Lo hicimos, ¿dónde hemos llegado? En la Plaza Norte ¿Y qué vamos a hacer acá? A buscar a Pombo y G ¿Qué vamos a buscar? A Pombo y G ¡Lo hicimos! ¡Chocala! Véntame la mano ¡Rápido! ¡Rápido! Vasco Hola Después de tres tiendas, por fin Por fin hemos llegado A buscar el Pombo y Robot Que hay acá Y que no hay en otras tiendas Vasco, ya, listo El siguiente pasadillo El siguiente, el siguiente Ahí no, acá, acá Sí, ahí Sí Ahí están los que tú necesitas, ¿o no? ¿Y qué tal este? Aquí hay Drift Bumblebee, Stingel Swipe Hasta un Grimlock Junto con Vasco 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 está feliz Hemos podido conseguir este Bumblebee Esta versión que Se nos hizo difícil conseguirlo acá En algunas tiendas Pero, está bien, era lo que él buscaba La conseguimos en una tienda Que se llama Paris Y está bien, él está Muy contento, ahora vamos a abrirlo Para ver Cómo es el funcionamiento de este De esta versión de Bumblebee De Robot in this guy Y luego vamos a escanearlo en el juego Para ver cómo juega Mi Vasco ¿Ya puedo abrirlo? Ya puedes abrirlo, por fin Vasco Ahí bien, después de haber abierto Cuidadosamente la caja Vamos a ver Acá la tenemos ya Sosten hijo la caja Sosten la caja hijo Agarra fuerte Listo Acá tenemos al Bumblebee ¿Qué tal? ¿Qué tal Vasco? Sí, a ver, dale Sácalo Listo, listo Vasco ¿Quién es él? A ver, ármalo Ponle su lanza A ver, ahí para en la mesa hijo A ver, qué tal Ahí está, qué bonito está este Bumblebee Es muy elegante A ver Ahí está Muy bien Vasco A ver, ármalo ahora ¿Vas a hacer con su lanza? ¿No Vasco? Un poco difícil Pero vamos a aprender a hacerlo mejor, ¿no es cierto? Ya está armado este Bumblebee Tiene un... Su compañero está ahí ¿Listo? Tiene su lanza Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver cómo lo regresamos al estado de robot nuevamente, ¿sí? Ya, listo Vasco, transformarlo en auto, a ver Vamos a ver Vasco Toys ¿Qué tal? Vaco es un genio de los Transformers Vasco Toys Listo, mi Vasco Listo, mi Vasco En total, ¿cuántos Bumblebee tendrá Vasco? Ya tiene varios Bumblebee Tiene Vasco, tiene como 6 o 7 Bumblebee De distintos tamaños ¿No Vasco? Sí, está concentrado Sí, está concentrado Sí, está concentrado Y si no, mi Vasco armando su... Sí, está Su Bumblebee ¿Quién lo...? Ya estamos Vasco Este... Bumblebee hay que agarrarlo despacio nomás ¡Listo! Genio de los Transformers ¿Qué tal? Sí Ahora, vamos a juntar en un próximo video Vamos a juntar todos tus Bumblebee, ¿sí? ¡Chau, Vasquito! ¡Chau! ¡Chau!